Cuando llegó el cartero, caramba, nadie a mí me avisó Y cuando yo fui a buscarlo, sabían rojo mi buzón Que me rompieron ahí en buzón, lleva la tuerte ahí en buzón Que me rompieron ahí en buzón, lleva la tuerte Yo que esperaba un cheque, también la señora del largo A ella no le robaron, pero a mí me dejaron de lado Que me rompieron ahí en buzón, lleva la tuerte ahí en buzón Que me rompieron ahí en buzón, lleva la tuerte Tanto que yo lo esperaba a ese maldito cartero Pero si yo no lo veo, se llevarán lo que espero Que me rompieron ahí en buzón, lleva la tuerte ahí en buzón Que me rompieron ahí en buzón, lleva la tuerte ahí en buzón Que el buzón, lo que cartero tenía Que el buzón, era gara de su manía Que mi carta no llegaba Que el buzón, a mí no me pasó nada Que el buzón, yo me puse ya contemplarlo Que el buzón, mira aquí, se vuelve a robarte Que el buzón, también él le convenía Que el buzón, las cartas que llegan días Que el buzón, recibe mi medicina Que el buzón, la señora de la esquina Que el buzón, admirando a quien ella está Que el buzón, lo que me observa verdad Que el buzón, ando a salva al recibirlo Que el buzón, mi honestidad al seguirlo Que el buzón, brinco yo en parmaridad Que el buzón ¡Gracias! 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 por el rayo, la carta recibiera yo, y contempla a mi vecina, en la esquina se paraba, y desde allí observaba, cuando el cartero venía, las cargas con agonía, ella siempre la observaba, y era que escuchaba una vida, y ya que le escucha cuantía, no le digo hipotecía, le relajo la verdad, en mi tierra a Panamá. Música No quiero que me rompa más de chévere, señor, atención, mamá, de chévere, quiero que me rompa más de chévere, advención, señores, atención, lo digo yo, no quiero que me rompa más de chévere, y de que la zona es grande, yo si me divierto yo, no quiero que me rompa más de chévere, mira tus patos a tu pato, mira, mira tus pato, no quiero que me rompa más de chévere, no quiero que me rompa más de chévere, yo no quiero que me rompa más de chévere, ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Eh, eh, eh!